Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Va! ¡Anda van! ¡Anda van! ¡Voy a por todas! Empezamos Aquí empezamos Al espectáculo Corre ¡Llega! ¡Bien! ¡Cómo me gusta ese sobreesfuerzo ganal! ¡De wallbafé! ¿Es buena? ¡Qué presión aficiante! ¿Qué haces, tío? ¿Cómo se va? ¡Gol! ¡Geser Rodríguez! ¡Qué golazo! Primero de cambio, boom ¡Qué golazo! ¡Espectacular! ¡Unbelievable! ¿Y por qué tengo tarjeta yo ahora? Porque eres un leñero, bitch ¡Me da golazo, nene! ¡Tengo el control! ¡La autoridad! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es con malo pases! ¡Ojo al fútbol! ¡Ojo al fútbol! ¡Espectáculo! ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Atención! ¡Uf! 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 ¡Vaya bani! Minuto 10 Y es un bani Estratosférico Bien Con tranquilidad ¡Qué fútbol, señores! ¡Oh! ¡Qué despliegue! ¡Míralo! Esos son son sus sucios pases y sus centristos ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Cómo me gusta el buen fútbol! ¡Uf! Si te la roba ahí, vena Estabas ya muertísimo Mira el que fue a hablar Buen centro, sí señor Es un amago pero me ha hecho un centro, tío me cago en la puta no importa que yo mira te la paso ¡Uhhh! ¡Pero a ti! a ti mismo te lo haces cuidado al baño eh si dice pronto pero ahí está ¡Bien portero! ¡Fácil! ¡Fácil! ¿Qué hace flipao? ¡Bien! ¡Justo a tiempo! ¿Eso piensas ir o no? ¡Vamos chicharito! ¡Ojo se me frena el defensa! ¡Bien! ¡Oh! ¡Qué regalazo bich! ¡Aquí va! ¡Se le queda ahí! ¡Qué cabrón! ¡Vamos! ¡Un puto regalo de mierda! ¡Puto despeje! ¡Qué suerte tienes tío! ¡No has hecho nada y se encuentra el gol! ¡Qué rabia! ¡Vamos! ¡Si ando un baño! ¡Pssst! ¡Míralo! ¡Se te queda en el puto pie! ¡Y cómo no! ¡Tira una vez y gol! ¡Qué rabia! ¡Qué injusticia! ¡Siempre igual! La gente lo verá en el vídeo y comentará ¡Qué injusto! ¡Qué mierda! ¡Anda que no! ¡Aquí está! La puta nada ¡Trae para acá hombre! ¡Ya me estás tocando los cojones! ¡Vamos a entregar el buen fútbol! ¡Puta mierda! ¡Qué fuerza tío! ¡Falta hombre! ¿Qué? ¡Falta! ¿Eso qué es tío? ¡Oh! Esto se llama fútbol señores y señores ¡Que despliegue! ¡Que despliegue! ¡Ey! ¡Uy! ¡Que te lo metas en propia! ¡Ey! 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 ¡No te sabes meter dentro! ¡Centrito ni pases por alto! ¡El higro! ¡Bien! ¡Anda coño! ¡Ah! ¡Pero muévete perro! ¡Concentrito! ¡OJO! ¡OJO! ¡En el rebotillo si hostias! ¡Sí! ¡El que te has llevado tú con tu gol! ¡Cuidado de aquí maricón! ¡Yo soy la autoridad! ¿Lo entiendes o no? ¡Costias! ¡Qué asco de pase! ¡Ay que la lías! ¡Ay que la lías! ¡Ay que la lías! ¡Qué mierda pases tío! ¡Qué flojos! Cago en la puta Qué asco de pases Qué asco de pases, se lo digo yo Me tiré como loco Te va, se te va, se te va Es el grupo de guay encima del lateral, coño No, tío, pero dale bien, coño Qué rabia, tío No te pares Ay, 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 que se la come Nunca me remata nadie Vamos De las opportunity Pita ¿Cómo tiras pase largo, hijo de puta? ¿Cómo dices de mí? Descanso, uno a uno Yo creo que injusto totalmente Pero bueno, así es la vida Ah, de injusto, se ha hecho un centrito Así es la vida ¿Cuál es el centrito? He tenido mil oportunidades, cabrón de mierda ¿Allí? Míralo, se has tirado dos veces Dos veces míseras Con el puto pájaro ahí en el escudo Qué asco me da Vamos a jugar, vamos a ponerle pausa Tranquilidad al juego Qué flipado que eres aquí jugando para atrás Joder Puta mierda Coño Qué leñero eres, tío, te lo juro Repartes una leña Mira, vaya pase me ha dado el hijo de puta La traición Mira, se te queda ahí Me pasa entre las piernas Es alucinante Me deja vendido Joder, qué asco de desmarcas y de pases y de todo, tío No me sale nada, te lo juro La inactividad ¿Va? No puedo, tío No la pases mal Pase por alto del que lo estoy viendo Joder, va Falta, tío No lo pita, nen No pita la puñetera falta de mierda Buena juego, tío ¿Dónde vas? No No lo ha jugado clarísimo ¿Qué dices? Hombre, tú dirás, míralo ¿Qué? ¿Qué falso? No da nada Clarísimo, nen Qué falso, tío Clarísimo Encima había así un paradón No me he marcado, si no me pongo toda la cara Un paradón ¡Vamos! ¡Corre! Qué asco, nen Buena La presión Ya la anotas Ya anotas la presión La mierda, tío Yo la he pasado bien Me vas a marcar por esa mierda, tío ¡Uuuh! 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 Sacas un córner de esa mierda ¡Uuuh! Ya ha sido córner Vaya roba, Tori, nen ¡Qué oportunidad! Qué suerte, te lo juro Cómprate un cupón La base es por alto, cordobier, el pavo ¡Bum! Fuera juego Cago en la puta Me cago en la puta Qué lástima la que he fallado, tío ¡Qué lástima! Toda droga, él tiene hipercorredores ¡Qué corredores, ni qué pollas! Va, desmárcate, hijo de puta ¡Uy! Ay, qué lento que es No se desmarcan mis jugadores Qué gran problema ¡Qué! ¡La presión! ¡Te estoy comiendo! No puede ser Yo lo estoy pasando bien Es que es una puta mierda esto, tío ¿De cómo vivo? Como me marques por la mierda Así me volveré la otra ¡Oh! ¡Chuta! Mira, mira, mira ¡No ha chutado, tío! Era gol, era gol y no ha chutado, nen Me cago en tu puta suerte Los jugadores salen volando Me cago en tu puta suerte, desgracía ¿Por qué no ha chutado? Qué rabia, te lo juro Me muero de la rabia, nen No ha chutado porque no le ha salido de los cojones Qué rabia, tío Qué suerte tienes Me cago, Dios Miradlo, nen No me marcará el hijo de puta suertudo de mierda ¿Por qué no ha chutado? ¿Qué suertudo de mierda? Si se me han revolcado ahí todos en medio de la vida ¿Por qué no ha chutado? ¿Me lo puedes decir? Era gol ya De rebotillo, claro ¡Qué rebotillo ni qué polla, nen! ¡Era gol! Qué suerte, te lo juro, nen Ojalá se te quede ahí dormido en una ocasión así A ti no te pasan esas cosas Era como zanca, hijo puta Deja de buscar penaltis, mugriento Eres un puto buscador de penaltis Toma, apertura anal ¡Me cago en tus muertos, hijo de puta! ¡Maldacido! ¡Qué suerte tienes! Todo lo haces igual ¡Qué asco, por favor! ¡Me cago en tu suerte, hombre! Puto pase de mierda, chetao ¡Qué suerte tienes! Es que no lo puedo comprender No lo puedo entender, de verdad No me lo puedo creer ¡Qué suerte, te lo juro! Vas a ganar tú Ya lo veo claro, la jugada Ya veo clara la jugada maestra, nen Hijo de puta, suertudo, asqueroso ¿Será posible que me pasen estas cosas a mí? Va, gana, gana, va Gáname Porque eres un perro y un zangano Y un suertudo de mierda Ya, ya haces unos pasos ¡Qué asco de pavo, te lo juro! ¿Cómo tienes tanta suerte, por favor? Es que es increíble Estoy alucinando, te lo juro Yo no me lo puedo creer Mira, mira ¡SÁCALA! Mira, para ti Vete a la mierda ¡Me cago en tu puta madre! ¡Qué asco, nen! ¡Calma! ¡Qué suerte, tío! Es increíble Yo no sabía Se la ha comido descarado ¡Míralo! ¡Míralo que hace, nen! ¡Mira, mira! ¡Mira lo que hace el defenderse del portero, nen! ¡Qué bolea! Increíble, ¿vale? O sea, estaba claro que el handicap iba a estar a tu favor Ya se ha visto plan si ¡Qué bolea! Con esos fallos que he tenido, nen O con esa jugada que ni siquiera ha chutado Se ha visto tan claro Que iba a funcionar todo en mi contra ¡Qué rabia, te lo juro! ¡Qué rebotillo le queda al guarro! ¡Qué rebotillos! Mira, no pasa nada Sí, tranquilo Sí, sí, tranquilo Sí, está el juego en mi contra Sí, lo veo clarísimo, nen Es increíble, te lo juro Es para volverse majar a perdido, nen ¡Qué rabia, te lo juro! Es tan injusto ¡Dios! ¡No puede ser! Es tan injusto este juego de mierda No puede ser Espero que el 16 no sea así con el handicap Porque vamos ¡Estoy al límite! ¡No, que te acabo de hacer el tiro! Mira, mira, si ahora ya, ¿de qué vale ya? ¿De qué vale ya? Cuando ya estoy puteado al 100% 200% puteado ¡Qué rabia, tío! Es alucinante Yo es que no me lo creo, te lo juro Las cosas que me pasan a mí no les pasa a nadie ¡Qué asco, te lo juro! O sea, es increíble que este partido lo vayas a ganar, ¿vale? Te he hecho un palo ahora Que es un palo Cuidado, eh Cuidado, un palo Cuidado Mira, qué mierda El pasecito ese por arriba Siempre igual ¡Qué paradón, tío! ¡Es alucinante, nen! Mira lo que ha hecho mi portero en el segundo gol Y mira esta parada, por favor Es que siempre haces el mismo pase que ese tal de mierda Es alucinante Mira, mira, nen Mira que es tirada de mi portero que la pasa por el medio Es imposible defender ese pase de ese tal de mierda Es increíble Es una perfección de tramposo Fuera, hombre Es increíble Tu suerte es totalmente ilimitada, nen A ver, tía No tiene límite No se acaba nunca Increíble este partido que lo vaya a perder Increíble, nen Cuando tenía que haberlo ganado fácil ¡Fácil! En fin Así es la vida En el FIFA Ya se me había olvidado lo que era el FIFA ¡Vamos! Pero por favor, nen Por favor O sea, es de risa, nen De rebotillo Eres más asqueroso y no naces, te lo juro Todos los goles súper asquerosos Es impresionante Todos los goles de bolea Todos los goles de mierda total Y yo los que he fallado Por favor, nen Todos los goles de bolea Por favor, nen Qué vergüenza, te lo juro Este juego es un tentil de vergüenza Vale, nos pinta un penalti Mugriento de mierda Que ha sido penalti ¡Cago en la puta, hombre! ¡Fácil! ¡So easy! ¿Eres un desempate o qué? Eres muy gracioso, te lo juro Eres muy gracioso O sea, eres el mayor robador de la historia ¡Merecidísimo! Mira, mira, por favor, nen Mira el portero Por el medio, nen Encima que el defensa decide regalártela al medio Por la puta cara Es de broma, te lo juro O sea, este partido ha sido de broma Pero si te he chutado 12 veces bien Pero si todos los han metido de rebote, hijo de puta Eso cuenta doble Si vas cogiendo todos los rebotes de mierda ¡Qué asco de puta!